Entonces, acá para el primer problema, ¿qué es lo que dice? Dice, calcular el perímetro de todo ese triángulo ABC. Ya tenemos uno de los lados 18. Un lado vale 18. Habría que ver entonces cuánto valen los otros dos lados. Entonces, pero, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo una bicentriz. Estamos viendo que la línea AP, esta línea AP es una bicentriz. Y desde ese punto, desde ese punto de la bicentriz, desde ese punto, que es el punto P, este punto P, ¿verdad? En ese punto P estamos viendo que hay una perpendicular hacia uno de los lados del ángulo del cual esta línea es bicentriz. Como tengo una perpendicular a uno de los lados, entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar una perpendicular para el otro lado. Ah, bien, profesor. Entonces, debo trazar desde el mismo punto P una perpendicular para el otro lado. De esta manera, así. Sí, ya dijimos eso. Cada vez que tengas perpendicular para un lado, debemos trazar perpendicular para el otro lado. Ahí está. Perpendicular para el otro lado. Digamos que llega acá a un punto Q. ¿Verdad? Y diré entonces, por propiedad de la bicentriz, propiedad, propiedad de la bicentriz, por el teorema de la bicentriz, de la bicentriz. Diré entonces que desde P hasta B vale 8. Desde P hasta Q también debe ser igual a 8. Desde P hasta B debe ser igual desde P hasta Q y debe ser igual a 8. Así. Este segmento vale 8. Entonces, profesor, se ve un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde aparece que un cateto vale 8, la hipotenusa vale 10, el otro cateto de seguro que debe ser 6, ¿verdad? El doble de 4, el doble de 5, el doble de 3, por si acaso este de aquí debe ser el doble de 3. Doble de 3, o sea, un 6. Pero entonces, ese triángulo es un triángulo conocido, profesor. Triángulo rectángulo CQP, CQP, este triángulo rectángulo de 3, 4, 5, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, este angulito de acá, ¿cuánto debe ser? 53 grados. Claro, ustedes lo conocen bien. Entonces, la medida del ángulo C debe ser igual a 53 grados y, por supuesto, la medida de todo el ángulo A debe ser igual a 37 grados. Bien. Entonces, ahora sí, podríamos ver entonces en el triángulo grande, profesor, en el triángulo grande, podríamos encontrar acá, a ver, lo volvemos a dibujar para no confundirlo, ¿verdad? Tendríamos más o menos, sería algo así. Tenemos un triángulo rectángulo. Por supuesto, triángulo rectángulo así, ¿verdad? De esta manera, es un triángulo de 3, 4, 5 también. Acá se vería 90. Este ángulo vale 53. Este ángulo vale 37. 37. Este lado vale 18, que es lo mismo que decir 6 por 3, ¿verdad? O 3 por 6, 3 por 6. Entonces, acá sería 4 por 6. Y acá sería 5 por 6. Por supuesto, tendríamos acá 18. Acá sería 24. Y acá sería 30. Muy bien. Entonces, el perímetro que me están pidiendo calcular, el perímetro debe ser igual a cuánto? A 18 más 24 más 30. Bien. ¿Cuánto será el perímetro? Seguramente ya ustedes ya lo habían calculado. El perímetro debe ser, ¿cuánto? 72. Muy bien. El perímetro es 72. Correcto, profesor. Está bien eso, ¿verdad? Está bien. Preguntas que tengan. A ver, veamos, de repente hay alguna pregunta por ahí. Vamos a ver el chat. Está ahí, está el chat. A ver, pregunta. A ver. 72. Muy bien, Jefferson. Muy bien. Muy bien. Josué, Josué también. Fabiola, muy bien. Entonces, si tuvieran alguna pregunta aparte, preguntas que tengan. Preguntas. No hay preguntas. Bien. Entonces, continuamos por acá. Bien. Tenemos entonces aquí, tenemos aquí otro problema. Este problemita, algo parecido, algo que ya hemos hecho, ¿verdad? Podemos decir, profesor, acá se trata de un triángulo, un triángulo en el cual yo veo interior, acá interior, interior más interior me da el exterior, 23 más 22. Este angulito de acá debe ser, ¿cuánto? 45 grados. Muy bien. ¿Qué más? También dice que PQ vale 6. 6 hay acá. 6. Entonces, como esta línea es una bicetriz, aplico también la propiedad o el teorema de la bicetriz. Debo tener perpendicular para el otro lado. Ah, entonces, es lo que les dije, ¿no? Lo que ustedes tienen apuntado en su planeta. Si desde un punto de la bicetriz tengo perpendicular para un lado, debo pasar desde el mismo punto una perpendicular para el otro lado. Ahí está, más o menos de esa manera. Ahí tenemos, entonces, ahí está la perpendicular. Se vería aquí un ángulo de 90 grados. Digamos que llega al punto H. Por propiedad de la bicetriz, desde P hasta Q debe ser igual, desde P hasta H, y debe ser igual a 6. Sí, ahí vale 6. Pero ese 6 pertenece a otro triángulo. Ese 6 pertenece al triángulo que está acá, que debe ser un triángulo rectángulo y también es isósceles, claro, porque un ángulo vale 45. Si un ángulo vale 45, entonces el otro ángulo también vale 45 acá. También vale 45. Este lado vale 6. Acá también vale 6. Y lo que me pidían era calcular cuánto vale X. Entonces, en el triángulo rectángulo, MHP de 45 grados. A ver, alguien me dice cuánto vale X. Veo acá, alguien ya me contestó. A ver, ¿cómo sería? Sí, muy bien. 6 raíz de 2, profesor Yadira, Jefferson, Juan, Jesús, Josué. Muy bien. Adón, también. Bien, muy bien. Entonces, tenemos acá, correcto. X vale 6 raíz de 2. Bien, muy bien. Correcto. Entonces, resuelto. Está fácil, profesor. A ver, vayan viendo. Otro problema aquí. Otro problema. ¿Cuál sería eso? En un triángulo aquí, un triángulo ABC, se trazan las mediatrices de AB y BC. De AB y BC. Problema tan sencillo. Podría ser así, de esta manera. A ver, ¿cómo sería? Un triángulo cualquiera. Profesor, un triángulo, digamos que sea, este triángulo de acá. A ver, este triángulo, un triángulo así. A ver, podría ser ese. A ver, tenemos acá también un triángulo así. ¿Verdad? Y por acá completamos entonces. Sería de esta manera. Correcto. Este sería entonces el triángulo ABC. Triángulo ABC. La medida del ángulo ABC es teta. Este angulito de acá es teta. Correcto. Ese angulito vale teta. Y dice, se trazan las mediatrices de AB. ¿Cómo trazo la mediatriz, profesor? ¿Cómo trazo la mediatriz de AB? Ya saben ustedes, al segmento AB hay que hallarle primero el punto medio. Este será el punto medio. Y por ese punto medio, tengo dos segmentos iguales. Por ese punto medio debo trazar una perpendicular a ese segmento. De esta manera, perpendicular a ese segmento. Ahí tendríamos entonces. Esa sería una mediatriz. Mediatriz de AB. La mediatriz de BC. También debo hallar aquí el punto medio, punto medio aquí. ¿Verdad? Y trazamos una perpendicular. ¿Verdad? Ah, entonces por acá también. Una perpendicular a ese. Que debe cortar con la primera. Debe cortar con la primera. A ver, más o menos por aquí. Así. Ahí está. Se encuentran en este punto. Y ese punto debe ser el punto O. Según lo que dice el problema. Perpendicular por el punto medio. Punto medio. Ahí está. Entonces se encuentran en el punto O. Y luego dice. Debemos unir el punto O. El punto O con el punto A. El punto O con el punto A. Así. Más o menos así. Que no es una sola línea. Por supuesto, ¿no? No es una sola línea. Ahí está más o menos. No es una sola línea. ¿Verdad? No es una prolongación. No. Acá tenemos otro. El punto O con el punto C. También. No es una sola línea. No es una sola línea. Y lo que nos piden es calcular cuánto mide este ángulo de acá. Ese ángulo de ahí tendrá que ser entonces la incógnita X. Bien. Entonces con esto, ¿qué podríamos hacer aquí, profesor? Bueno, si me están hablando de mediatrices. Si me... Tengo que aplicar propiedad de la mediatriz. ¿Qué dice la propiedad de la mediatriz? La distancia del punto O hasta el extremo A es la misma distancia del punto O hasta el extremo B. ¿Verdad? Propiedad de esta mediatriz. Mediatriz del segmento AB. Ah, entonces. La distancia del punto O hasta A será la misma distancia del punto O hasta el punto B. Ahí está. Ah, o sea que esos dos segmentos son iguales. Si quieres le ponemos acá una A y acá también sería una A. Pero por aquí también tendríamos algo más. Tendríamos también mediatriz del otro segmento. Mediatriz de BC. La distancia de O hasta B será la misma distancia de O hasta A hasta C. Y entonces este segmento también tendría que ser una A. Cada vez que haya mediatrices, ya saben ustedes bien que deben haber aquí dos triángulos. Perdón, triángulos isósceles. Mira que todo este ángulo teta ha quedado dividido en dos partes. Yo le voy a poner teta 1, teta 1. Y acá le voy a poner teta 2 porque no sé si serán iguales. Teta 1 y teta 2. Pero como este triángulo es isósceles, triángulo, cada vez que haya mediatriz, aparece triángulo isósceles. Triángulo A o B, triángulo B o C. Esos dos triángulos son triángulos isósceles. Son triángulos isósceles. Entonces si acá tengo una A y al frente hay teta 1, acá tengo una A, este también será teta 1. Acá tenemos una A al frente teta 2, acá una A, acá también será teta 2. Entonces en el boomerang que se ha formado ahí, ustedes lo pueden ver, ahí hay un boomerang. X viene a ser igual a ¿a quién? A teta 1 más otra vez teta 1 más teta 2, ¿verdad? Y más otra vez teta 2. Entonces la X debe ser igual a dos veces teta 1 más dos veces teta 2. Pero teta 1 más teta 2 es teta. Entonces la X ¿cuánto será? Dos veces teta. Correcto. Porque teta 1 más teta 2 es teta. Correcto. Entonces sería esa la respuesta al problema. ¿Listo? Entonces simplemente es el doble. ¿Por qué? Porque yo he considerado el punto O aquí adentro, en el interior del triángulo. Pero podría ser un triángulo octusángulo. Si fuera un triángulo octusángulo, ya sería otra cosa. ¿No? El punto O estaría fuera del triángulo, pero también se podría calcular cuánto mide el ángulo formado acá. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a continuar por acá. A ver, preguntas. Preguntas que tengan. Preguntas. Bien, muy bien. Correcto, Juan Jesús. Correcto, Ángel. Muy bien, Ángel. Bien. ¿Aaron? ¿Aaron por qué 120? No se sabe. Si teta, bueno, si teta fuera igual a 60, entonces sí sería 120. Acá, lo que he hecho aquí, lo que he hecho, a ver, si acaso. Por si acaso, para. Bueno. A ver, Josué, por ahí, Adam también quería, ¿no? A ver, miren ustedes aquí. Digo, esta línea de acá es la mediatriz de AB. Si es la mediatriz, punto medio, perpendicular. Por lo tanto, estos dos segmentos son iguales. Una A, una A. Y si hay una A, una A, debe haber ángulos iguales. Teta 1 y teta 1. O sea que este teta ha quedado dividido en dos partes. Teta 1 y acá también teta 1. Muy bien. Esta línea de acá también es mediatriz. Cada vez que haya mediatriz hay un triángulo isósceles. Acá hay una A y acá también hay una A. Entonces, teta 2 y teta 2. Repito, cada vez que haya mediatriz siempre aparece un triángulo isósceles. Ahora, en el boomerang. ¿Cuál es el boomerang, profesor? El boomerang es este que está acá. Este de aquí es el boomerang. En ese boomerang que se encuentra ahí. Ahí está. En ese boomerang. Ah, podré decir entonces que la X viene a ser la suma de los ángulos interiores. Ah, la X. La X viene a ser igual a quién? A teta 1 más teta 2. Ah, bien. Entonces, la X viene a ser igual a teta 1 más teta 1 más teta 2 más teta 2. La X viene a ser igual a dos veces. Dos veces teta 1 más dos veces teta 2. Pero teta 1 más teta 2, ya saben ustedes, acá está. Teta 1 más teta 2 es teta. Teta 2. Entonces, la X vale dos veces teta. ¿Por qué? Por si acaso, por si acaso. Teta 1 más teta 2 debe ser igual a teta. Ahí. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí. Adam. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Sí. Yohana, profesor. Las mediatrices no tienen que llegar al lado a C. No necesariamente van a llegar al lado a C. Puede ser, si de repente es un triángulo, sí puede ser, ¿no? Si yo prolongo acá, prolongo para llegar por aquí al punto, a un puntito de repente acá. Si prolongo esta línea pueden llegar aquí. Pero lo que están diciendo es que las mediatrices se cortan entre sí, se intersecan entre sí en el punto O. O sea, donde se corta la mediatriz con la otra mediatriz, será este punto. En este caso no es necesario que sigamos prolongando porque ya tenemos el punto de corte, ¿correcto? Si fuera entonces, por ejemplo, un triángulo así, ¿verdad? Y trazo una mediatriz, mira ahí, mediatriz. Trazo la otra mediatriz. Ah, entonces, mira, donde se cortan ahora va a estar afuera. Este puntito de acá tiene el nombre de circuncentro. El circuncentro está adentro cuando el triángulo es acotando. Y el circuncentro está afuera cuando el triángulo es acotando. ¿Te escribió la verdad? No. Ahora, ahora que se muestra el mensaje de tu celular para mandar el regreso. Sí. Es por eso que no quieren que se comuniquen ustedes por el micrófono. Porque, fíjense, se dan cuenta, ustedes se interrumpen. Bueno, ¿qué estaba? Le estaba diciendo, esto es punto medio mediatriz, esto es punto medio mediatriz. Pero acá, como el triángulo es autunzángulo, va a estar afuera. Y esto sería otro caso, sería otro caso. ¿Ya? Bien. Entonces, lo importante es el punto de encuentro de las mediatrices. Bien, por acá. Tenemos entonces otro problema. Otro problema ahí. Oh, sí, es igual. La clase queda ahí, no apagan su micrófono. Ahí quedamos entonces. Bueno, entonces tenemos aquí un triángulo, ¿verdad? Se ve acá un triángulo ABC, en donde dice que AM es igual a MP. Mira. Ah, o sea que el punto M es punto medio. Que el segmento PQ con el segmento QC son iguales. Acá también. Ah, entonces este segmento de acá, dos palitos. Acá también tiene dos palitos. Estoy indicando con eso que esta línea está saliendo por el punto medio y en forma perpendicular. Llego acá, digamos, a un punto R, así. Entonces, esta línea RM viene a ser una mediatriz. Porque por definición decimos que por mediatriz es la perpendicular trazada por el punto medio de un segmento. Perpendicular. Acá también tengo entonces acá un punto S. Gracias. Gracias. vamos a perder tiempo y entonces vamos a tener menos tiempo para resolver el problema vamos a llegar de repente al problema 6, 7, 8 hasta ahí nada más, y se van a perder el problema 9, el problema 10 entonces, tenemos acá una mediatriz y cada vez que tengamos mediatriz, seguro que aparece un triángulo de Soscelet, esta línea es la línea Bambam, ah, porque esta línea dice tri, esta línea es la altura, esta línea es mediana debe ser mediatriz, por lo tanto, este segmento que se encuentra aquí, con este otro segmento, deben ser igual de la misma longitud ahí queda la clase ¿cómo es? ¿qué te hicieron? ¿qué te hace? ¿qué te hace? un palito con como un ¿de la nariz? como el boludo que te raspa dentro de la te raspa la parte de la lengua, pero la parte de la dejo, que está pegada a la canta y también te raspa dentro de uno de los huevos de la nariz bueno, pues ya, en dos días vamos a ver todo depende de si salga un contacto que vamos a levantar la casa, descansar para el pelo ¿qué te hace? Gracias. Gracias. Tenemos un problema menos, ¿ah? Un problema menos. Bueno, el triángulo ARP debe ser un triángulo isósceles. Por ser isósceles, entonces, vamos a ponerlo acá para que lo repasen después. El triángulo ARP, ARP, debe ser un triángulo isósceles, entonces. Debe ser isósceles, así. Entonces, como tiene dos lados de igual longitud, debe tener dos ángulos de igual medida. Yo le voy a poner acá un omega, y acá también se da un omega, ¿verdad? Listo. Acá también tenemos una mediatriz, mediatriz. Entonces, debe ser también este, un triángulo isósceles. Ponemos acá una bola así, y una bola, entonces. El triángulo, triángulo PSC, PSC, también debe ser un triángulo isósceles. Consecuencia, profesora, este angulito de acá le vamos a llamar un beta. Entonces, aquí también le ponemos un beta. Listo. Con eso es suficiente. Porque ahora, observen ustedes, lo que me están pidiendo calcular es cuánto vale alfa entre teta. Entonces, en el triángulo, en el triángulo total, triángulo A, B, a ver, acá tenemos el triángulo, en el triángulo, aquí, a ver, ¿qué hacemos acá? Algo se movió. A ver, creo que, para, esto de aquí, ¿qué hacemos? Creo que, a ver, volvemos a, listo, acá. Ahora, ahora sí. A ver, en el triángulo, decía, en el triángulo ABC, triángulo ABC, aquí, diré, entonces, la suma de los ángulos me debe dar igual a 180. Omega más beta y más alfa me debe dar igual a 180 grados. Ahora, ahora vean ustedes, en el punto P, en el punto, en el punto P, ahí está, en ese punto P, también puedo sumar los ángulos, y la suma me debe dar igual a 180. Tendríamos omega más beta y más teta, la suma también debe ser 180 grados. Correcto. Pero ustedes pueden ver aquí, que tenemos aquí los dos segundos miembros son iguales. 180, 180. Quiere decir que los dos primeros miembros también son iguales. Pero los dos primeros miembros, vemos omega aquí y omega acá. Vemos beta aquí y beta acá. ¿Cuál sería la conclusión? Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Que alfa y teta, ¿cómo deben ser? Necesariamente alfa y teta deben ser iguales. Y si alfa y teta son iguales, entonces diré, alfa, que es lo que me están pidiendo, dividido entre teta, ¿cuánto debe salir? ¿Cuánto debe salir? A ver, alguien que me contesta. A ver, por acá falta este. Listo. Uno. Muy bien, muy bien, muy bien. Yadira, Ángel, Juan Jesús, bien, Jefferson también, correcto. Entonces, ponemos acá, a ver si ganamos un poquito de tiempo. Este de acá debe ser uno, profesor. Se acabó el problema. Ya, entonces, otro problemito. Otro problemito acá. A ver, en este problema, la figura está un poco distorsionada, ¿ya? Entonces, mejor vamos a hacerla aparte, la figurita. A ver, una cosa rápida. Una cosa rápida dice que se trata de un triángulo rectángulo, así. Acá tenemos, así, ¿verdad? Debe haber acá 90 grados, correcto. 90 grados tenemos aquí. Entonces, completamos aquí el triángulo rectángulo. Bien, acá debe haber 90 grados en el punto B. Bien, luego, esta línea acá se prolonga un poquito para ver el ángulo exterior. Y a ese ángulo exterior hay que trazarle biceitriz. Miren ustedes, ahí sería la biceitriz, más o menos ahí, que sean ángulos de igual medida. Lo que no se ve en la figura anterior, ¿verdad? Lo que no se ve ahí. Bueno, más o menos, por aquí, un poquito más. Ahí, ¿verdad? Será la biceitriz. Ah, de tal manera que este ángulo mide alfa y este ángulo también mide alfa. Correcto. Y luego, trazamos la altura. La altura, dice, la altura BH desde el vértice B. Pasamos para acá abajo una perpendicular que se encuentra con la biceitriz anterior en el punto B. Este de acá será el punto B. Acá tenemos 90 grados. Esto será el punto H. Correcto. Tenemos el punto A, por acá el punto C. Y luego, desde el punto B, hay una perpendicular al lado BC. Perpendicular hasta el lado BC, de esta manera. Verdad, ahí está. Debe ser perpendicular. De seguro, entonces, 90 grados llega aquí al punto Q. Dice que el segmento PQ, PQ vale 8. Este segmento de aquí vale 8. Y que el segmento AB vale 5. 5 aquí. Y me piden calcular cuánto vale desde A hasta H. Este segmento de aquí. Entonces, está sencillo. Está sencillo. ¿Por qué? Porque podemos nosotros ver, si yo tengo acá una biceitriz. Si tengo una biceitriz, escojo un punto de la biceitriz. ¿Cuál, profesor? Un punto. Este no, este no, este no. El punto P, pues, el punto P. El punto P, tengo una perpendicular a uno de los lados del ángulo. Si tengo perpendicular para uno de los lados, ¿qué debo hacer? Debo tener, entonces, perpendicular para el otro lado. Pero para trazar perpendicular al otro lado, tendríamos que prolongar aquí. Porque no puedo trazar de frente una perpendicular. Tengo que prolongar. Ah, entonces prolongo así. Prolongo la línea así, más o menos. A ver, más o menos aquí. Ahí está la prolongación. Como ya tengo la prolongación, ahora sí, entonces, podría trazar desde el punto P una perpendicular. Perpendicular para este lado. Ah, más o menos sería algo así. ¿No? Más o menos. Bueno, y acá tendríamos un ángulo de 90 grados. Aunque también acá no se ve muy bien. ¿No? Un ángulo, porque acá se tendría que ver 90 grados. Digamos acá un punto L. Un punto L. Y diré, entonces, mira que acá, como esta línea es una bicentriz, entonces, el punto P pertenece a la bicentriz. Este segmento de acá, perpendicular para un lado, perpendicular para el otro lado. Este segmento de aquí, con este segmento, ¿cómo debe ser? Igual. Y también, nosotros dos catetos. Este cateto vale X, este cateto también debe ser X, ¿verdad? Sí, de todas maneras. Bien, entonces, yo podría decir, mira que acá hay 90, 90, 90, 90 también. Y la figura que se muestra acá grande, la figura L, B, Q, P, en esa figura, puedo decir, será un rectángulo, en donde los lados opuestos son iguales. Entonces, uno de los lados es X más 5, y el otro lado es 8, por lo tanto, la X, ¿cuánto sale? La X sale 3, que sería la respuesta al problema, ¿no? La respuesta al problema. Ahí. Preguntas que tengan, a ver, alguna pregunta, ¿qué dice? Y ahí da 3, muy bien, muy bien. Katherine también dice 3, Juan, Jesús, correcto, ya habían puesto de hace rato. Y ahí, ay, Bicentriz, muy bien, muy bien. Lo importante es darse cuenta qué cosa es lo que tenemos. Si nos ponen un problema, seguro que debe tener solución. Pero para tener la solución, tenemos que ver qué cosas nos están dando para hallar la solución, ¿ya? Entonces, en este caso, nos están dando Bicentriz. Ah, o sea que con la Bicentriz podemos resolver el problema. ¿Sí? Bien, muy bien, correcto. Entonces, seguimos entonces por acá. Claro, si tú haces bien la figura, si haces bien la figura, de inmediato te vas a dar cuenta, entonces, cuál es el camino a seguir. Sí, porque te das cuenta ahí que debe haber, entonces, un rectángulo de hace rato, dice, muy bien. Seguimos entonces. A ver, por acá. Ahí está. En un triángulo a Bicentriz se cumple que el ángulo A es igual al doble del ángulo C. A ver, este es más sencillo, me parece. A ver, tenemos acá un ángulo A, el doble del ángulo C. Tenemos un triángulo así, un triángulo de esta manera. Por acá trazamos así, ¿verdad? Y luego, por aquí, trazamos un poquito más, debería ser bueno. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Ahí está, más o menos así. Listo. Entonces, tenemos nosotros aquí un triángulo A, B, C. ¿Qué se debe cumplir? Que el ángulo A es el doble del ángulo C. Como no sé cuánto vale al más pequeño, lo nombro primero. Al más pequeño le pongo alfa. Entonces, el ángulo A debe ser el doble. Dos veces alfa. Es lo que dice el problema. La mediatriz de B, C. Mediatriz de B, C. O sea, a B, C hay que hallarle el punto medio. Punto medio ahí, profesor. Ese será el punto medio M. Dos segmentos de igual medida. Ahora, si ya tengo el punto medio, atraso entonces la mediatriz. Una mediatriz. Que en este caso, corta, corta al lado opuesto. Dice, interseca con AC en el punto P. Y entonces, podría decir, ah, entonces ahí está. Dice, ahí debe haber 90 grados. Y se corta, se interseca con el lado AC en el punto P. Bien, si A, B vale 9, A, B vale 9, me piden calcular cuánto vale desde B hasta C. Este segmento será X. Se acabó muy sencillo. ¿Por qué? Porque vemos, profesor, una mediatriz. Si veo mediatriz, si me dieran la figura y me ponen aquí, punto A, punto medio, y hay pervinicular, esa línea es una mediatriz. Correcto. Entonces, ¿qué debo hacer? Como tengo una mediatriz, el punto P pertenece a la mediatriz, el punto P está unido con el extremo C, entonces el punto P también debo unirlo con el extremo B. Ahí está. De esa manera. Ah, entonces, diré, si acá vale X, acá también será X. ¿Y eso por qué? Por propiedad, propiedad de la mediatriz. Propiedad de la mediatriz. Cada vez que haya mediatriz, seguro que aparece un triángulo isósceles. PC debe ser igual a PB y cada uno de ellos vale X. Y si sale un triángulo isósceles y acá vale alfa, de seguro que este ángulo de aquí también debe ser un alfa, ¿verdad? Y si ya tengo dos ángulos en un triángulo, diré, interior más interior me da el exterior. Y este ángulo de acá debe ser, entonces, la suma de estos dos. Alfa más alfa, dos veces alfa. Pues se acabó el problema, ¿verdad? Claro, porque acá veo dos alfa y acá veo dos alfa. El triángulo será isósceles. Y la X debe ser ¿cuánto? La X debe ser nueve. Muy bien, profesor. La X vale nueve. Está sencillito, ¿verdad? Está facilito. Simplemente para aplicar la propiedad de la mediatriz. Vemos a una sola mediatriz, a una sola. En otro problema vamos a ver dos mediatrices. O de repente bicetriz con mediatriz. Ya la cosa se va complicando. Por ahora estamos en el problema 6. Nada más. A ver, después vamos a hacer más problemas, tal vez más complicados. Bueno, acá tenemos un problema 7. Este segmento BP vale 6 raíz de 2. Esto de acá es una aplicación de una propiedad que ya hemos hecho. Acá tengo este segmento BP vale 6 raíz de 2. Bien. Calcular la distancia del punto Q hasta AC. La distancia del punto Q desde Q. Distancia. Ah, es una perpendicular, profesor. Eso lo estudiamos en la teoría. Acá, distancia de un punto hacia una línea es una perpendicular trazada. Sí, perpendicular. Ahí debe haber entonces 90 grados. Llega aquí hasta un punto R. Entonces esto será la incógnita del problema. Se acabó. Ya alguno que está recordando la propiedad. Alguno que recuerda la propiedad de seguro que ya tiene la respuesta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque primero, esta línea es una bicentriz. Esta línea es una bicentriz. Y el punto Q es un punto de la bicentriz. Tengo perpendicular para un lado. Tengo perpendicular para el otro lado. De seguro, por la propiedad del teorema de la bicentriz, este segmento de aquí también vale una X. Claro. Propiedad de la bicentriz. Propiedad, propiedad de la bicentriz. Propiedad de la bicentriz. Así diré. Diré entonces, desde Q hasta R, debe ser igual desde Q hasta B y debe ser igual a una X. Bien. Y además, este triángulo de acá, ya ustedes saben eso. Este triángulo es un triángulo isósceles. ¿Sí, profesor? ¿Cómo saben que es isósceles? A ver, ¿alguno recuerda eso? ¿Sí? Claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Ustedes recuerdan que este triángulo es isósceles. ¿Y por qué? A ver, vamos a poner que no lo recordamos. Digo, este ángulo de acá, este ángulo de aquí, a ver, este ángulo yo le voy a llamar alfa, ¿verdad? Alfa. Y acá le llamo también un alfa, por supuesto. Pero este alfa está en un triángulo rectángulo. Como en un triángulo rectángulo tengo 90, te aseguro que este angulito de acá le pongo teta. Entonces diré, alfa más teta, ¿cuánto es? Alfa más teta es 90. Alfa más teta es 90, profesor, correcto. Pero acá también tengo alfa, acá tengo 90. Significa que este angulito de acá debe ser teta. Y como acá tenía ya teta, el opuesto por el vértice, acá también debe ser teta. Ahí está. Entonces, profesor, teta y teta significa que ese triángulo que se encuentra aquí, este triángulo de aquí, ¿verdad? ¿Qué clase de triángulo es? Debe ser un triángulo isósceles. Entonces, esa es una propiedad que lo hicimos en el capítulo de líneas notables. Entonces, dijimos así, cuando tenemos un triángulo rectángulo, en donde hay altura relativa de hipotenusa y uno de los ángulos agudos, siempre se va a formar un triángulo isósceles. Si yo trazara una bicetriz del otro ángulo agudo, va a salir un triángulo isósceles a la izquierda, ¿correcto? Bueno, pero en este caso, profesor, lo que nos están pidiendo solamente es que el triángulo PBQ, PBQ, debe ser un triángulo isósceles. Y si es isósceles, la X vale 6 raíz de 2. Muy bien, la X vale 6 raíz de 2, resuelta el problema. ¿Preguntas hasta ahí? A ver, preguntas. Creo que también sale por la base media. ¿Base media? No, no, no. No sale por la base media. No hay base media, no hay puntos medios ahí. No hay puntos medios. Base media necesariamente tendría que haber por lo menos un punto medio. ¿Ya? A ver, eso, Juan Jesús, lo vamos a hacer la próxima clase. Haciendo lo mismo, pero al revés. No, es que no hay punto medio. No hay punto medio, ¿ya? Bien. A ver, en otros problemas sí se puede hacer con base media. Acá, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Todavía nos queda un cuarto de hora. Sí, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, a ver. Si tuvieran preguntas, sí tuvieran preguntas. No se olviden. Acá, cada vez que tengan una altura y una bicetriz, altura y bicetriz, de seguro que aparece un triángulo isósceles. ¿Ya? Bien. A ver, acá tenemos otro problema, sí. Problema número 8. ¿Qué dice acá? En un triángulo, a veces, la mediatriz de AB pasa por el pie. Acá, mucha atención en este problema. A ver, ¿cómo sería? Sería, a ver aquí. Es un triángulo, será un triángulo ABC. A ver, diría más, vamos a dibujarlo por acá primero. A ver, así. Así. ¿Ya? Por aquí vamos a dibujarlo así. Así. Es un triángulo ABC. Sí, más o menos. Y por acá tendríamos el otro, sería más o menos algo así. ¿Ya? Más o menos así. Creo que por acá sería mejor, ¿no? Pero un poquito más. Ahí. Tenemos entonces el triángulo ABC. No es isoso en esta, no es isoso. Correcto. Pero le debo tratar la bicetriz del ángulo B, dice. Bicetriz. La bicetriz del ángulo B. Entonces habrá que tratar acá bicetriz. No es triángulo isoso, pero por lo tanto, más o menos por aquí. Ya más o menos por aquí. Ahí está. A ver. A ver, más o menos por ahí. Listo. Es bicetriz, profesor. O sea que este ángulo, con este ángulo son iguales. No sé cuánto vale. Pero sé que son. Vamos a ponerle acá un alfa. Y acá también un alfa. Es bicetriz. Digamos que llega acá al punto D. Ahí está el punto D. ¿Correcto? Pero luego dice la mediatriz de AB. Ah, la mediatriz de AB, profesor. O sea que acá tengo que tener punto medio, punto medio. A ver si sale punto medio. Y por ahí trazo una perpendicular. Perpendicular a quién? Al lado AB. Entonces por aquí, punto medio así. Bueno, no salió muy bien el punto medio. Pero vamos a ponerle que sea así. Vamos a suponer que sea punto medio. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que acá tenemos 90 grados. Que este segmento, con este segmento son iguales. Muy bien. Entonces repetimos. La mediatriz de AB pasa por el pie. Pie de la bicetriz. ¿Qué cosa es el pie de la bicetriz? Sale del vértice B. Llega hasta el punto D. Este punto D es el pie de la bicetriz. Donde llega es el punto pie de la bicetriz. Entonces esta mediatriz, digamos que fuera este el punto medio. Esta mediatriz pasa por el pie. Por el punto D. ¿Verdad? Entonces se prolonga. Se prolonga. Y dice que forma con la prolongación de BC. Entonces habrá que prolongar BC. Prolongo BC así. Prolongo BC más o menos ahí. Que debe cortar entonces con la prolongación de la mediatriz. Digamos que llega por aquí. Se corta acá. Y forma un ángulo. Digamos que llega al punto E. Y este ángulo de acá debe ser, dice, de 10 grados. Y con eso me piden calcular cuánto mide el ángulo C. Este ángulo de acá será el ángulo C. Correcto. Está fácil. Porque, ah, no, pero tendría que buscar cuánto vale. Acá tengo 10. Tendría que buscar cuánto vale este ángulo. Si supiera este ángulo, entonces le sumo 10 y me va a dar X. O si no, tendría que saber cuánto vale alfa. Cuánto vale este ángulo de acá. Que será alfa también, sí. Porque como tengo mediatriz, propiedad entonces, propiedad de mediatriz. Por propiedad de mediatriz, propiedad de mediatriz, así. Yo puedo asegurar que este segmento de acá, mira. Este segmento desde el punto D hasta el extremo A, este segmento, es igual desde el punto D hasta el extremo B. Sí, cada vez que haya mediatriz aparece un triángulo isósceles. Entonces, diría así. Ah, si yo tengo garabato acá, garabato acá. Al frente del garabato un alfa. Al frente del garabato acá será un alfa. O sea, si descubro cuánto vale alfa, ya sabré el ángulo B, ya sabré el ángulo A. Y con eso ya puedo saber el ángulo X. Bien. Pero entonces, ahora vean ustedes un triángulo, triángulo rectángulo. Bueno, propiedad de la mediatriz, la medida del ángulo A debe ser igual a alfa también. ¿No? Entonces, en el triángulo rectángulo B, M, E. B, B, M, E. Ah, porque alfa y alfa. Las dos alfas están en un triángulo rectángulo. Pero yo veo acá 10. ¿Qué significa? Que dos alfa, dos alfa debe ser cuánto, ah? Dos alfa debe ser 80. Sí, claro, porque acá tengo 10, ¿verdad? 10. 90, esto será 80. ¿Y alfa cuánto vale? Alfa debe ser 40. Muy bien. Pero no me piden alfa, me están pidiendo esta X de acá. Entonces, ahora sí, en el triángulo ABC, sumo este que vale 40, porque es alfa, más este B que vale 80, porque es dos alfa, y sumado con X, me debe dar igual a 180. Díganme ustedes, ¿cuánto vale X? ¿Quién ha puesto ahí? ¿Quién se adelantó? Alguien le está escribiendo, ya escribió hace rato, 60, muy bien, Yadida, muy bien, Juan Jesús, Milagros, Fabiola, muy bien, muy bien. Entonces ya podemos colocar acá, X vale, profesor, X vale, X vale, ¿cuánto salió? 60, ¿verdad? 60, corre. ¿Se dan cuenta? Está sencillito, está bonito ese problema. Problema número 9, a ver, o hay preguntas, preguntas hay, pero primero, veo si hay preguntas, 60 dicen, ¿qué dicen los demás, los demás alumnos que están en el grupo? Porque esto de acá, vamos después a pasar al grupo AB, ya un problema un poquito más interesante, ¿verdad? Está fácil, sí, muy bien, entonces sigamos, sigamos, correcto, tenemos acá así, ¿verdad? A ver, la manito acá, la manito, dice que hay que subir, tenemos en un triángulo ABC la medida del ángulo externo de vértice B, vale 70. Ah, entonces habrá que dibujar precisamente eso, ¿verdad? Dibujamos un triángulo así, donde el ángulo B debe ser 70, el exterior, el exterior de B debe ser 70. Si fuera así 90, por acá sería 70, más o menos ahí, más o menos ahí. Por supuesto, si fuera 70 acá afuera, dice que adentro debe ser 110, por lo tanto es un triángulo octuzangulo, ¿verdad? Adentro sería 110, a ver, sería un triángulo octuzangulo así. Este sería el punto A, el punto B, el punto C, y este angulito de acá debe ser exterior, vale 70, ¿verdad? Entonces adentro debe ser 110, las mediatrices de AB y BC, la mediatriz de AB, este problema me parece que ya lo conocemos, ahora sí, este dice el problema, la mediatriz de AB, punto medio, perpendicular, corta a AC en el punto B, dice, sí, acá dice el problema, que lo corta en el punto B, ¿a quién? También a la base AC, la mediatriz de BC también, mediatriz de BC, punto medio, perpendicular, corta a la base AC, la corta en dónde, en el punto Q, así, este también, punto medio. Y me piden calcular cuánto mide el ángulo PBQ, ah, entonces debo unir el punto P con el punto B, debo unir el punto Q con el punto B también, de esta manera, y de seguro, entonces, que me están pidiendo calcular cuánto será este ángulo de acá, está fácil, pero cada vez que tenga mediatriz aparece un triángulo isósceles y yo puedo asegurar entonces que este segmento de aquí, con este segmento son iguales, ¿verdad? Son de igual longitud, bien, y también que este segmento volatil con este segmento también son de igual longitud, ¿por qué? Por propiedad de la mediatriz, propiedad, entonces, propiedad, propiedad de mediatriz, de mediatriz, por propiedad de mediatriz, entonces puedo asegurar que desde P hasta A debe ser igual desde P hasta B, y también, aparte, desde Q hasta B debe ser igual desde Q hasta C, bien, ahí está, garabato, garabato, bola, bola, siempre va a haber un triángulo isósceles, profesor, cada vez que haya mediatriz, le pongo una medida alfa acá, le pongo una medida alfa acá, le pongo una medida beta por acá, una medida beta por acá, listo, y puedo decir, en el triángulo ABC, ABC, puedo decir interior más interior medio del exterior, fíjate qué importante es eso que estudiamos al principio, la primera clase dijimos, interior más interior medio del exterior, A, o sea que alfa más beta debe ser igual a 70, pero ahora en el punto B, en el punto B, en el punto B tenemos ahí ángulo, alfa, X, beta y 70, vamos a poner aquí alfa más beta más X y más 70, me debe dar igual a cuánto? a 180, sí, pero alfa más beta ya sé que vale 70, ahí vale 70, ¿verdad? 70 más X más 70 debe dar 180, ¿cuánto será X? ¿quién me dice? ¿cuánto será la X? Veo, 40, muy bien, muy bien, Juan Jesús, Arón, José, muy bien, ¿y los demás qué dicen? Adam también, ¿los demás qué dicen? Los demás, los demás, ¿te dieron cuenta cuánto sale X? Sí, ¿verdad? Ah, la X debe ser igual a 40, correcto, profesor, la X vale 40, sí, mire qué bien, no hay preguntas, necesito que haya preguntas, sí, también Fabiola dice 40, Katia, eso también era el examen, ah, muy bien, muy bien, claro que sí, mientras más practiques vas a conocer más problemas y de seguro que vas a tener más posibilidades en el examen de admisión, ¿ya? Muy bien, Natalie también, muy bien Katia, correcto, último problema, a ver, ¿por qué sumó en 70 nuevamente? Claro, a ver, muy bien la pregunta, ¿qué dice Milagros? ¿está bien así? Milagros? Muy bien, correcto, entonces, lo importante es que tienen que salir de las dudas, ¿no? Y ahora sí, a buena hora llegamos al problema 10, ah, no, 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 creo que no, creo que no, creo que no, porque este problema 10, este problema 10, es un problema que me he equivocado al ponerlo, este problema es un problema para la próxima clase, para la próxima clase, porque la próxima clase hacemos base media, hacemos base media, hacemos mediana relativa a la hipotenusa, para la próxima clase, y acá se me pasó este problemita, ¿no? Se me pasó este problemita, pero ya que está ahí, y ya que ustedes me están contestando, a ver, adelantemos, pues adelantemos, ¿ya? miren ustedes acá, dice que AH vale 3, AH vale 3, así, que PH vale 2, PH vale 2, ¿ya? Y me piden calcular el ángulo X, bien, entonces, miren, para la próxima clase vamos a hacer esto así, tenemos acá un triangulito, en ese triangulito, así es punto medio, punto medio, y trazo una paralela, paralela, así, paralela, si yo trazo una paralela así, bien, de seguro, entonces, que esa paralela cortará al otro lado también en su punto medio, este punto también debe ser punto medio, o sea, si tengo un punto medio y tengo paralela, de seguro que el otro punto también es punto medio, ¿verdad? Y este segmentito de acá se llama base media, que será siempre la mitad del tercer lado, que acá vale 10, esto será 5, profesor, de acá vale 100, esto será 50, siempre la mitad, correcto, entonces, digo lo siguiente, mira que acá tengo punto medio, punto medio, acá también tengo punto medio, yo le trazo una paralela, paralela a quién, al lado BH, a la altura BH, te trazo una paralela y llega aquí al punto L, ah, entonces mira, en el triángulo que está acá, mira, este triángulo que se ve acá, en ese triángulo veo que BH, BH está saliendo del punto medio y es paralela con este lado, ah, quiere decir que el punto H también es punto medio, el punto H es punto medio, si es punto medio y acá tenemos un 3, quiere decir que acá también debe ser un 3, ahí, profesor, también debe ser 3, correcto, pero en el mismo triángulo, si este de acá es un 2, y acá tengo un 2, 10 base media y vale 2, quiere decir que el otro lado, el lado más grande debe ser el doble, o sea 4, 4, muy bien, pero también veo ahora en el triángulo BHC, triángulo BHC, en ese triángulo, punto medio acá, punto medio, punto medio, y esta línea es paralela, ah, quiere decir que este punto de acá también será punto medio, y si es punto medio, a la izquierda hay un 3, a la derecha también debe ser 3, ahí está 3, correcto, profesor, o sea que la X pertenece a un triángulo rectángulo, verdad, triángulo rectángulo, que acá tengo 4, acá tengo 3, por supuesto la hipotenusa debe ser 5, y la X, ¿cuánto será? la X, ¿cuánto será? si está al frente de 4, si está al frente de 4, la X, ¿cuánto vale? fíjate bien, fíjate bien, la X está al frente de 4, ah, muy bien, Caterin, muy bien, Fabiola también, ahora sí, porque la X está al frente de 4, y es, perdón, Natali también, ah, como está al frente de 4, X vale 53, ¿correcto? eso lo vamos a ver en la próxima clase, la próxima clase, porque vamos a hacer base media, ¿verdad? y mediana relativa a la hipotenusa. listo jóvenes, terminamos entonces, y ahora pasemos al grupo AB, y en el grupo AB habrán otros problemas diferentes, más problemas para que tengan ustedes de dónde practicar, se vuelve a hacer esos problemas, se vuelven a hacer una vez, dos veces, hasta que me lo aprenda, me sale el problema sin ver la solución, ya me salió el problema correcto, ya me lo sé, ojalá que eso venga en el examen de admisión, ahora sí, ojalá que yo tenga suerte, que vengan los problemas que yo he estudiado, esa es la idea, esa es la suerte que yo necesito, que vengan los problemas que yo he estudiado, mientras más problemas tenga estudiado, más suerte voy a tener, si tengo menos problemas estudiados, tengo menos suerte, si no estudio nada, no voy a tener suerte, esa es la idea, ya, esa es la idea, muy bien jovencitos, ahí nos quedamos, los que desean pasan a la B, para hacer más problemas, listo, bien jóvenes, ahí nos vamos a quedar, a ver cómo salimos de esto, a ver, creo que, nada acá, bien, bien,